Hola mis amigos, andan queriendo comprar una casa aquí en la bella ciudad de Moreno Valley. En una buena área. Remodelada. Lística para vivir. Tres recámaras, dos baños. Sala grande, comedor formal. Si lo que quieres es una casa, sí. Dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505, 951-310-3505. Tengo más casas en Moreno Valley, en Riverside, en Perris. Dale like a mis videos y suscríbete a mi canal para más información de cómo, cuando y dónde comprar tu próxima casa.